Te tengo que contar una historia que por supuesto tiene que ver con el anhelo de los jóvenes de conseguir un trabajo. Esta cola que estás viendo es una cola que hasta hoy tiene por lo menos dos días y permanece en su dimensión de por lo menos 20 cuadras. Alrededor de dos kilómetros de cola. ¿Para trabajar dónde? Bueno, mira, hay un supermercado que anunció ya hace mucho tiempo, es una cadena de acá del norte del país, que dijo que en estos días, o por lo menos sacó un comunicado que en estos días iba a estar recibiendo currículum, esto es solamente para recibir currículum, a jóvenes entre 18 y 35 años. Apenas se enteraron los jóvenes, bueno, comenzaron a hacer cola. Y fíjate, acá hay señales, o por lo menos elementos, de que muchos de ellos ya pasaron hasta incluso dos noches. Hizo mucho, pero mucho frío, dos o tres grados llegó el termómetro a marcar solamente. Y los jóvenes siguieron acá firmes a la espera de poder entregar el currículum y por ahí alguna posibilidad de tener un trabajo. Porque en realidad, de estos dos kilómetros de cola que hay de personas, solamente se va a tomar a 500 personas. De todas estas personas, solamente 500 van a quedar para los puestos de trabajo. Bueno, se busca, según informaron, gente especializada en fiambrería, carnicería, verdulería. ¿Hace cuánto que estás acá en esta cola? Desde las 6. ¿Desde las 6 de la mañana? Sí. Bueno, esta cola ya tiene dos días por lo menos. Dos días, sí. Hay gente que está de las 7 de la tarde, según leí ayer. ¿De las 7 de la tarde de ayer? De ayer. Así que bueno. Con muchas personas. Sí, está complicada la cosa también. Ahora, contame, ¿hay posibilidades de presentarse? ¿Para qué puestos de trabajo? Y tiene para cajero, lo que usted decía, fiambrería, carnicería, repositores, seguridad. Bueno, fue una noche fría, vos no pasaste la noche acá. No, por suerte no. Vine a las 5 y media y empecé a viajar en colectivo hasta aquí. ¿De dónde venís? De Tafibiejo. Tratando de conseguir un puesto de trabajo. Circuló muy rápido. Creí que iba a haber chance de trabajo acá, en Gómez Parque. Estamos en, te diría, casi la mitad de la cola, pero mirá, fíjate, a la noche prendieron fuego para poder pasar a la noche y hay algunos chicos y jóvenes que están con reposeras. Incluso vi a alguno que tenía una pequeña carpita. Llegué a las 5 de la mañana. A las 5 de la mañana. ¿Ya había una cola importante? Ya, ya había una o dos cuadras de cola. ¿Cómo te enteraste de esto? Por internet. ¿En tu caso para qué te presentas? Para cualquier tipo de trabajo, la verdad. ¿Tenía? ¿Para cualquier trabajo? ¿Cuántos años tiene? Nada. Es que es lo importante. ¿Estás con trabajo, desempleado? No, hace un par de meses que no tengo, que no consigo trabajo. ¿Está difícil? Sí, la verdad, está muy difícil la situación. Esta es la avenida Presidente Perón. Estamos al 2000, altura 2000 más o menos, en Yerba Buena. ¿Pasaste la noche acá? Sí, desde las 11 y 40. Y bueno, había gente que vino y trajo café. Fueron tres familias. La última llegó a las 4 de la mañana y trajo café con galletas. Y bueno, no me esperaba que venga gente y te reciba así, porque no cualquiera se toma el trabajo de acceso. Y bueno, hicimos la entrevista acá y salimos contentos. Hicimos un grupo de amigos y ahora contento de la casa dormida. ¿Hace cuánto que estás acá? Desde las 11 y 40 y estoy saliendo casi de 10 de la mañana. ¿11 y 40 de la noche? Claro, 11 y 40 de la noche. ¿Cómo pasaste la noche? Y traje cuatro colchas, la silla y dormimos ahí un rato. Y bueno, pero más conversamos que otra cosa. Con la esperanza de, obviamente, conseguir un trabajo. Exactamente. ¿Hace cuánto que estás sin trabajo vos? Hace un año por lo menos. ¿Hace un año que no estás trabajando? Sí, hace un año que no estoy trabajando. ¿Venís buscando? Vengo buscando, trabajo, te ponen negro, te sacan, te vuelven a llamar, te sacan y así te tienen. De todos lados. ¿Cuántos años tenés vos? 24 años. ¿Está difícil conseguir el trabajo? Sí, está difícil. La otra vez tuve una entrevista de trabajo en el portal, en una peluquería y eran, trabajaba de lunes a viernes, 10 horas de corrido, sábado trabajabas 10 horas también, domingo todo el día y te pagaban 12 mil pesos. Y trabajaba más de 12 horas. Y 12 mil pesos, escúchame, lo que vale el colectivo. O sea, menos que el salario mínimo. Bueno, esta es una señal de que, ¿de qué época de trabajo? Y sí, está complicado conseguir más ahora como están las cosas con el gobierno este, el anterior y bueno, está todo complicado. ¿Y 12 mil pesos? No alcanza para nada. Tiene mil o mil quinientos, hay que le sale más caro el boleto, dos mil mínimo en boleto. Está mal, falta trabajo y, no sé, la cantidad de gente te está diciendo que anda buscando, ¿me entiendes? Que todo necesitan, porque, no sé, con 100 pesos no come, no come con 100 pesos, ¿me entiendes? Entonces, está todo así. ¿Te vas contento entonces? Sí, muy contento y tranquilo. Esperemos que nos llamen la otra semana. Bueno, muchas gracias, ¿no? Ojalá, ojalá. Bueno, Sergio. Vos sabés que estoy pensando... Sí, ojalá, ojalá que consigan trabajo. Mira, hay chicos que ya están recibidos incluso de psicólogos, contadores. Acá en Tucumán pasa mucho este fenómeno que, bueno, no consiguen trabajo, agarran, buscan trabajar de taxista, presentarse en lo que sea. Y están recibidos. Esto es una señal clara de que no están recibidos. Sí, por supuesto. Salen de acá, de la universidad, la facultad, y, bueno, tienen que conseguir trabajo, y sale, por ejemplo, esta oportunidad, y se presentan, y, bueno, se busca lo que hay, y la situación claramente está difícil, porque, imagínate, para 500 puestos se presentaron, bueno, todavía no se sabe exactamente la cantidad, pero la cola se mantuvo en 20 cuadras, acá por la avenida Presidente Perón, en Llerabuena, como decíamos hace rato. Claro, claro. 20 cuadras. Estos dos días, ¿no? Impresionante, sí. Es donde están los... ahí, es la zona donde están los cantres, ¿no? Cerca, digamos, ahí en Presidente Perón, cerca de Mateluna, ¿no? Y, bueno, para la derecha sería, mirando la montaña. Exacto, exacto. El cerro queda a nuestras espaldas, el Cerro San Javier, y esta es una zona, te diría, exclusiva, y hay muchos cantres acá. Por eso el supermercado, ¿no? Claro. Acá hay, bueno... Supermercado grande. Sí. Hace muy poco, en un supermercado importante, también una marca importante, dejó sin trabajo a muchas personas, hay muchas personas que están en conflicto, todavía muchos empleados que están en conflicto, y era una cadena que tenía por lo menos cuatro o cinco en la capital, cuatro o cinco sucursales en la capital, y hay empleados que están en conflicto y muchos que quedaron sin trabajo de ese supermercado que seguramente se están presentando acá. Claro, claro, claro. Esa cadena. Bueno, y un momento difícil también para invertir, ¿no? Claro, lo que pasa es que, digamos, vos no decidís el lunes que vas a poner un supermercado, lo decidiste hace tres meses o cuatro atrás pensando que la cosa iba a mejorar, y ahora, bueno, es esta la situación, esta es la realidad, esta es la realidad. Cerca de 10.000 personas... Todavía no está terminado incluso, todavía no está terminado el supermercado, ¿no? Mirá vos, mirá vos. Todavía no está terminado, fíjate. Bueno, lo que decía el testimonio del chico que pasó la noche ahí, ¿no? También esto de que lo tomaban en negro y lo echaban, lo tomaban en negro. Pero tantas veces hemos estado hablando de una reforma fiscal, de las cargas sociales, de lo que significa tener un empleado en blanco. Bueno, en fin, esto se traduce en lo que estamos escuchando. Hasta que no bajen la semejante presión impositiva... Claro, por eso. ...hay muchas empresas que lamentablemente van a contratar gente en negro, ¿no? Y vos no tenés laburo y decís, bueno, por lo menos, ¿cómo? Claro. Bueno, esta es la realidad que estamos viviendo, José. Gracias. 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 Gracias.